Q y R, y no T implica no R, y tengo que llegar a T. Puedo separar de Q y R, puedo sacar R, ¿cómo se llama esta regla? Simplificación de 1. Y aquí aplicando otra vez, modus tolendo tolens a 3 y 2, o a 2 y 3. Da igual. Sí, aquí tengo lo contrario de aquí, es cierto lo contrario de aquí. Es decir, que es cierto lo contrario de no T. Y lo contrario de no T, ¿qué es? Chaval.